¿Qué es el país de la etiopía? Miles de eritreos llegan cada año a los campos de refugiados situados en Sire, al norte de Etiopía, huyendo de las violaciones de derechos humanos y del servicio militar obligatorio de su país. Buena parte de ellos son menores no acompañados que han encontrado refugio en el país vecino, al igual que más de 800.000 refugiados de distintas nacionalidades. El acceso a la energía es uno de los principales problemas en los campos de refugiados. El 90% de las personas que están en estos campos no tiene acceso a electricidad. En 2014 se crea en España la Alianza Sire para buscar soluciones de acceso a energía en campos de refugiados. La Alianza Sire está formada por Iberdrola, Phyllis Lighting, Fundación Acción a Microenergía, la Universidad Politécnica de Madrid y la Cooperación Oficial Española, con la colaboración de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR y el Consejo Noruego para Refugiados. El primer piloto de la Alianza Sire se ha llevado a cabo en uno de los campos de refugiados de la región de Sire. Ahora este campo cuenta con iluminación LED en las calles y electricidad en escuelas, centros de salud y cocinos comunales. Un grupo de técnicos de la Alianza Sire ha impartido formación a 19 personas refugiadas y de la comunidad local para que sean ellas ahora los técnicos de mantenimiento de las instalaciones. En primer lugar vamos a dar formación a los refugiados que han sido seleccionados y en segundo lugar poner toda la formación en práctica y mejorar lo máximo posible las instalaciones, en media y en baja tensión. Queremos que las soluciones que se propongan tengan realmente una continuidad y que sean las propias poblaciones las que puedan continuar con el proyecto una vez que los técnicos son los expertos de las empresas o una vez que la Alianza no esté trabajando sobre los campos. Gracias por ver el video.